Continuamos con más Sama Noticias y seguimos recibiendo invitados. Así es, porque les contábamos que el día martes se estuvo desarrollando una sesión extraordinaria del Consejo Superior en el Complejo Universitario de Las Malvinas, en la cual se hizo una fuerte puesta por parte de diferentes actores de la sociedad sanjuanina respecto a lo que implica la defensa del sistema científico de la universidad pública, laica, gratuita, y uno de los que alocutó con una defensa aguerrida y que realmente nos impactó a todos y es por eso que hoy decidimos invitarlo al noticiero para que nos haga un análisis de cómo ve la realidad y la situación política en este momento en nuestro país, es Horacio Quiroga, él pertenece al bloque Frente Grande, es diputado por dicho partido y bueno, estamos muy contentos de tenerlo hoy acá para poder dialogar ya más en privado. ¿Cómo está, Horacio? Bienvenido. Bien, bien, aquí estamos trabajando arduamente, parece la verdad que increíble que haya que seguir explicando lo obvio, pero bueno, de esa naturaleza son las cosas que no están resueltas en este bendito y querido país, así que sí, me causó gracia que caracterizaran el modo en que me expresé. Yo creo que todos los argentinos, obviamente los sanjuaninos también, en el ejercicio de la ciudadanía deberíamos tener, pensemos como pensemos, ¿no? No pretendo que se piense como pienso yo, pero sí esa férrea convicción de defender lo que es producto de una construcción democrática, societal, que nos caracteriza, pero además que ha sido vehículo de nuestra propia realización individual y colectiva. Entonces, la verdad que es una insensatez tener que, bueno, volver a poner argumentos sobre la mesa ante esta banalidad de pretender, en vez de arreglar los problemas que tenemos, explotar todo y hacerlo desaparecer. Se me parece que ese es el compromiso, independientemente del matiz político-ideológico, pero si no entendemos que hay políticas públicas que nos hacen posibles como sociedad, no hay país posible. Y la verdad que es una barbaridad, con una mano en el corazón, es una barbaridad que se plantee la disolución del sistema científico-técnico, que se insista con poner la educación en un parámetro de mercancía, la dignidad humana, la eticidad con la que nos construimos, construimos familia, amigos, barrio, y además país, y además progreso, y además ciencia, no, no, me parece que es una falta de respeto. Así que, bueno, sí, aprovechando la convocatoria, una vez más, como lo supimos hacer en su oportunidad ya por 1981, 1982, los estudiantes toman la aposta, piden la palabra, convocan, salen a defender lo que saben que es de ellos, que es un legado cultural, y quienes somos hijos de la educación pública en este querido país, tenemos que honrar el esfuerzo de tantos y tantas argentinas, que nos han dado la posibilidad de tener el privilegio hoy de ser profesionales, en mi caso docente, investigador, y vaya si uno no está agradecido del Estado que hemos sabido construir, que encima hoy, bueno, la gracia divina y la voluntad popular lo pone a uno también con la responsabilidad de ser un representante institucional. Entonces, son demasiadas cosas que nos constituyen como para no ponerle el cuerpo a las ideas, y eso es lo que humildemente dice el martes. Hace tiempo que viene, bueno, contando más que nada esta posibilidad que le ha brindado la educación pública a usted, ¿no? Que la pone en valor, eso ha sido uno de los puntos también que ha destacado usted en lo que fue esta sesión del Consejo Superior. Sí, claro, porque, a ver, la educación pública, la salud pública, las políticas de Estado inclusivas en general, son las que permiten a que la posibilidad de, digamos, condiciones equivalentes para poder desarrollarse hacia adelante, no dependan de lo azaroso de tener que anclarlo en algún patrimonio personal o en alguna racha comercial que devenga en alguna ganancia excepcional. Este es el punto, digamos, quien les habla, y no pretendo ser ejemplo de nadie, pero con 62 años de vida me consta que soy muy parecido a los que nos parecemos y que por eso somos miembros de la sociedad argentina, sanjuanina, humilde y dignamente soy hijo de una modista y de un peluquero de sindicato. Mis padres murieron, nunca tuvimos casa propia, siempre tuvimos que alquilar. Yo para estudiar vendía diarios en el secundario y luego he sido ayudante alumno. Es decir, hemos tenido que batallar, pero eso es impensable si no hay una plataforma que habilite a que todo el que quiera y pueda ingrese al estudio y se forme. Entonces, desde ese lugar no tengo ninguna duda. Es la movilidad ascendente social en la Argentina está garantizada en base a que siempre hay un Estado, o por lo menos, digamos, creemos que tiene que haber un Estado que nos tiene que cuidar y nos tiene que dar la posibilidad de potenciarnos en nuestras propias capacidades. Luego, ya hablando disciplinarmente, el Estado, para ser independiente, para ser soberano, para verdaderamente edificarse en sus mejores virtudes como sociedad, como representante de la sociedad, requiere de una ciencia y una técnica al servicio del desarrollo productivo, de la equitativa distribución de la riqueza y de la concepción creadora del futuro por venir. Eso no se puede poner en manos de la actividad privada ni de los intereses privados. Es exactamente al revés. Cualquiera que tenga un tiempito como para estudiar un poquito la historia política cultural de Argentina, de Latinoamérica y del mundo entero, va a advertir que es el producto creativo de la ciencia y técnica estatal lo que luego la actividad privada sintetiza en desarrollos comerciales. No es al revés. No es al revés. Así que, bueno, desde ese lugar, sí, sí, uno siempre intenta poner en valor y ejemplificar, porque si no daría la sensación de que depende nada más que de un modelo educativo. No, hay una filosofía por detrás. De hecho, me parece que, y esta es una cuestión que con ustedes comunicadores, bueno, vale la pena comentarlo, todos tenemos una gran responsabilidad por no banalizar lo que nos define esencialmente como posibilidad. Primero estar vivo, la vida, la paz social, pero luego, ¿de qué manera nos organizamos como sociedad? Bueno, los argentinos, hasta en el plexo constitucional, lo tenemos planteado como un derecho al tema de la educación. ¿A quién se le ocurre ponerle en mano del mercado? Bien. Ahora, Horacio, para finalizar y de alguna manera en resumen, ¿nos podría decir cómo analiza usted el escenario político en este momento? Porque, a ver, hay diferentes realidades, y usted bien mencionaba en su discurso hace un momento, que una cosa es ser ciudadano y ejercer esa ciudadanía, otra, muy diferente, ser habitante y simplemente estar. Y es cierto que se ha votado, hay gente que ha votado con el bolsillo, lamentablemente, sin analizar estas condiciones. Y por otro lado, hemos tenido un porcentaje de los más bajos de la historia presentándose a votar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos o tres cositas, para finalizar su alocución, ¿qué análisis hace de lo que puede pasar con este panorama político que tenemos? Bueno, la verdad es que sí, ese diagnóstico que vos planteás es más o menos así. Hay un dato de la realidad que nos dice que, aparentemente, digamos, se está canalizando una elección de orden emocional sobre la objetividad de un montón de cosas que no funcionan y de que, además, cotidianamente, la inmensa mayoría de los argentinos la está pasando mal. Sin embargo, yo que creo en los procesos, yo que creo en la potencialidad transformadora de la política, me hago cargo y digo, esta es una deuda social que la política tiene para con los ciudadanos. Pero entonces tenemos que redoblar esta convicción en términos de mensaje de decir, no es por otro lado que en la proyección de la transformación de la política donde vamos a encontrar las soluciones. Miren, que la estamos pasando mal, sin lugar a dudas, que tenemos serias dificultades, sin lugar a dudas. Pero como dije hace un ratito, yo no creo que la ciudadanía tenga que optar por reventar lo que existe. Creo que hay que, con más racionalidad que nunca, ver las propuestas. ¿De qué está hecho el discurso de quién quiere ganar mi voto? Más allá de que me exprese en su aparente locura o irascibilidad. A ver, nosotros no vamos a conseguir mejorar los problemas por la vía de la violencia o la militarización. No vamos a mejorar cercenando derechos o borrando con el codo lo que supimos dignamente escribir. Y al revés. Entonces, nosotros tenemos un gobierno actual que en las condiciones que tuvo que asumir, las responsabilidades que adoptó, lo combinaron con aciertos y errores a tener que administrar este tránsito de crisis. Bueno, miren, yo desde ayer a la tarde, de primeras horas de la tarde, tengo más esperanza que nunca. Hemos podido avanzar en una renegociación con el Fondo Monetario, márgenes de operación para tomar dentro de ese corset algún nivel de decisiones en beneficio de lo que nosotros somos conscientes está desajustado y desequilibrado en relación a la distribución de ingresos, recuperar valor adquisitivo, poder contener los aprietes de corridas cambiarias y el tema de la volatilidad del dólar. Y es un paso adelante. Yo confío en las directrices de ese proyecto histórico, nacional y popular que nos ha dado las mejores épocas y los mejores días en la Argentina. Pero si eso fuera poco, además, esa férrea convicción humanitaria, solidaria, de integración continental y planetaria de las mejores partes, de las mejores páginas de la historia política argentina, que nos da esta buenísima noticia de integrarnos a los BRICS, ser considerada una economía emergente, que nosotros sabemos que es cierto, tenemos los recursos, tenemos la calidad humana, tenemos la formación, otra vez, gracias a la educación pública y los desarrollos científicos-tecnológicos que hemos sabido desarrollar y ponemos en valor. Entonces, me parece que de lo que se trata es de entender que, ante la banalidad y la falta de propuestas, mejor le exijamos y nos comprometamos con un proyecto político que tiene un signo histórico, que tiene antecedentes y que, además, está proponiendo salidas. Lo sintetizo en esto, todos sabemos que necesitamos políticas de Estado que culturalmente garanticen lo que nosotros somos. Bueno, estamos postulando un gobierno de unidad nacional abiertos a recibir no solo las propuestas, sino el protagonismo activo de referentes políticos, de diversas corrientes políticas, y que nos une, no solo el discurso, el compromiso férreo de garantizar el Estado democrático. Más democracia, más democracia, más democracia, y vamos a ir mejorando, interviniendo en cada espacio participativo con argumentos, con razonabilidad y sin arrasar con lo construido. Horacio, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Un placer.